La concejala Karina Mossoni del Frente La Básica presentó un proyecto de ordenanza solicitando crear un programa de atención para personas en situación de calle. La Edil estuvo en nuestros estudios e informaba lo siguiente para Punto de Noticias. Sí, hemos estado monitoreando y ocupándonos de varios de nuestros vecinos que hoy están durmiendo en distintos espacios de nuestra ciudad. Pudimos detectar lo que es Plaza San Martín, pudimos detectar lo que es el pórtico de una de las escuelas de Cañada, el parque municipal, con lo cual amerita por lo menos tener un protocolo para poder seguir y que esta situación no vaya increyendo. Nosotros sabemos que la situación económica es compleja y amerita de una atención puesta. En este caso, la Secretaría, como se llama ahora, de Producción, Promoción Comunitaria y Turismo, la verdad que dentro de la mayoría de los reclamos que tenemos en cuanto a alimentación, en cuanto a atención de personas con cuestiones que son muy vulnerables, deja bastante que desear por la cantidad y el volumen de reclamos, tanto en lo alimenticio, como tema vivienda y demás. Así que bueno, hemos hecho una propuesta, por eso un proyecto de ordenanza que también hemos pasado a estudio de comisión para que lo analicen los diferentes bloques que componen el Consejo Municipal y poder dar una solución de aquí en más a este tema que nos parece que es muy preocupante, pero no solo que nos preocupa, nos ocupa, y en ese caso quienes tienen que estar al frente de una situación de esto es el Estado Municipal. ¿Se trata de hombres, mujeres, hay menores? Es variado, es variado. Otro material fílmico que por cuestiones de preservar la identidad de cada una de estas personas hemos decidido no agregarla como habitualmente agregamos en nuestros proyectos, las imágenes, los soportes dentro de los barrios para poder describir más fácilmente la situación. En este caso se trata obviamente de personas y bueno, ese resguardo particular, tenemos todo ese material nosotros, pero para cuando si llega a haber la posibilidad de alguna reunión o algo con la gente de la Secretaría que te estaba mencionando, poder dar esa documental. Eso sería lo ideal, estaba pensando también, tal vez están viendo este proyecto, escuchando este proyecto, personas que tienen la intención de colaborar, si sean con comida, indumentaria, ¿cuál es el principal problema de estas personas? ¿Que no encuentran un lugar para alquilar o son variadas las necesidades? Las necesidades son de todo tipo, por eso el proyecto contempla varios aspectos, desde por ejemplo un relevamiento general de la situación de familias que estén pasando por situaciones a llegar a situación de calle, lo vemos en varios lugares de toda la región, no es una situación que esté ajena a Cañada de Gómez y ya con casos concretos, con lo cual implica alimentación, implica controles de salud, implica cuestiones emocionales que también están involucradas porque el no acceso a una vivienda digna, que por constitución debe ser una garantía, un derecho que debe asegurarse, obviamente que todo esto no está dándose, entonces es un abordaje integral el que proponemos y también sujeto a diferentes opiniones que se tengan de los otros bloques.